Él no duerme, pero los que confían en el Jehová y esperan en el Jehová, están alertas también porque el Espíritu los mantiene alertas. Por eso es muy importante la persona del Espíritu Santo en la vida suya y la mía. Y el que no lo venga, desepisa. Aleluya, porque sin esa ayuda no vas a poder salir al otro lado. El verso 9 dice, al cual resistir firme es la fe, resistir. ¿Pero cómo lo vamos a resistir? ¿Con el arroyo de la bichuela? ¿Con el chisme por el teléfono? ¿Abajo? Por la ayuda del otro, ore por mí y yo viendo la novela de las 9 a las 8. ¿Por Batman? Vergüenza lo debe dar. Y usted va a tener perdida oración por usted y usted no esté ahí pudiendo estar y está viendo la novela y quedó todo oro por usted. Venga en ese enredo. Alaba. El problema es que si usted se quiera en calle, va a tenerla con hablar más. Entonces cojo más tiempo. Pero si ustedes me tienen así, me mantienen despierto y yo no tengo tiempo que perder y sigo por ahí, también no más rápido. Pero si se me queda callado, yo creo que se me fue. Y me pongo buscando y cojo más tiempo. ¡Ahora, Dios! ¡Ahora! ¡Aleluya! ¡Oh, guiarme a la madre, Dios! ¡Resístelo! Dios te ha dado poder. Y si no lo crees, porque Pedro lo dice, yo me voy a llevar a otra cita bíblica que te habla casi de lo mismo, para que si no crees en aquella, crees en la otra cita. Vamos para Santiago ahora. ¿Qué dice Santiago en capítulo 4, los versos 7 y 8? Primero dice, aquí es que esto es lo que nos gusta. Aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el problema. Voy por la palabra. No está hablando nada bien. Miren lo que dice ahí. Primero dice, someteos, coma. Someteos. Ahí no se están a fallar, pero muchos de nosotros. A vuestro. Que nos sometemos a las autoridades de acá. Que nos sometemos al jefe del trabajo. Nos sometemos al policía cuando nos pone la sirena y la luz, el carro la enciende y nos tiramos para el lado. Pero cuando Dios te dice, someteme, someteme a mí. Brincamos, hacemos muchas cosas como que él dice, ¿y por qué me tengo que someter yo? ¿Sabes por qué te tienes que someterme? Porque es la única manera que tú vas a poder, como yo, resistir al diablo. Dice, someteos, pues, a Dios. ¿Vale? Este año 14. Todos estamos llamados aquí a someternos a Dios cada día más. A someternos. Se cantó un himno aquí. Me llegó ahora. Ay, ay, ay. Que mi vida entera esté consagrada a ti. ¿Se cantó ese hombre o no se cantó? Amén. ¿Cuántos los cantaron? Yo creo que los vengan a los oídos cantar. Amén. ¿Por qué yo oía tantas voces y ahora me lo canto a pocas manos? Todo el mundo, yo lo dije, estaba cantando. Que mi vida entera esté consagrada a ti. Que mi vida entera esté consagrada a ti. Ahí lo habría gustado. No lo sé. Y ahí en la parte, ahí en la parte, yo quiero que lo oigan con el mundo. Hay una parte que dice, solo tuyo o tuya. Quiero ser. ¿Y por qué nos dividimos tanto? Le damos una cuarta de la vida a Dios. Una cuarta al mundo. Y la otra media. La compartimos con los familiares, con él, con aquellos otros. Si Dios te está diciendo que quiere que toda tu vida esté consagrada a Él. Entonces, si tú te consagras todo a Él, Dios te va a dar el poder, la sabiduría, la fuerza, la energía, todas las vías, todas las vías necesarias. Para que cuando venga el enemigo, tú lo puedas resistir y Él huya de ti. Pues, hay otra palabra más que esperamos que este año, los que yo no veo o no he visto por tantos años que ya, que han venido a hacer la oración primero a la tarde, no vienen a los culos. Yo quisiera este año verlos, de vez en cuando, a uno y a otro, que se den un paseíto para acá. Aquí no hay alambre. Aquí no hay pú, aquí no, no he visto nadie. Esta barra está aquí de acá, no he visto. al contrario al contrario cuando usted se acerca acá a ella lo que va a sentir es una presencia sobrenatural porque de aquí para acá los asuntos son muy diferentes el trato de Dios con cada uno que pasa por aquí para acá es diferente es un lugar más más especial pero no no le huya hasta un trato dice acercados el verso 8 de Santiago el 7 lo leímos al 8 díganos acercados a Dios y él se acercará a vosotros y vosotros díganos de doble ánimo purificados nuestros corazones ajá cuando tú te acercas a Dios él se acerca a ti y al acercarte a ti y a mí si hay alguna cosita que no le agrada a él él la puede él puede quitar que no le agrada a nosotros ¿alá? ¿entendieron? yo se los voy a decir porque yo sé que hay muchos que entendieron pero algunos lo han cogido acercados a él a Dios y él Dios se acercará a vosotros ¿dónde están vosotros? ¿dónde están los vosotros? ¡Jabén! y cuando tú te acercas a él el inca turmán dice algo más ahí que a los de doble ánimo purificad vuestro corazón dice purificad vuestros corazones si te acerca a Dios no te va a dar esa limpieza va a purificar tu corazón lo va a limpiar y hay algo que está ahí y también a lo de doble ánimo también el ¿qué? el restaura restaura esa debilidad no es una debilidad un cristiano no puede ser una persona de doble ánimo ¿alá? no, 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 no aquí tenemos que ser una sola pieza el cristiano es de una sola pieza con una costura nada más no doble costura una costura en esa pieza la costura de la sangre bendita del Hijo de Dios que te vistió a mí y te hizo acto para el reino de los cielos levanta su mano y adora porque es su sangre la que nos limpió la que nos hizo libres la que nos hizo actos para entrar en las puertas del cielo pero no ha terminado usted la va a girar un saludo ¿alá? por lo menos quieran buena comida en el jefe no se desmaya a nadie ahora yo quiero decir con usted que tanto como Santiago nos deja que hemos de resistir activamente el mal perseverando número uno en la oración este año 2014 digo yo ahora voy a hablar yo para aplicarlo allá ahora digo yo yo no quiero ser en el 2014 un recoge polvo del piso gloria a Dios porque hay gente que dice que ahora pero que hacen solamente recoger el polvo del piso por un lado se doblan y por otro se levantan recogieron solamente el polvo del piso pero no se comunicaban con Dios adóralos yo no quiero ser un recogedor más de polvo yo quiero ser una persona que me voy a acercar en el 2014 a Dios para que Dios se acerque a mí cada día más y más someternos a Dios como estamos hablando es decir ahí usted me tiene polvo mire lo que quiere decir someterme a Dios someterme a Dios es decir yo no puedo pero tú si puedes oye lo que dije lo repito porque es un año que me tenemos por ahí para adelante y cuando venga esos momentos de flaqueza espiritual porque van a llegar usted tenga una palabra de donde que arreditarse usted tenga una palabra sembrada en el corazón en la mente y marque todo eso así para que se vaya a la casa ya a darle mente a extraer de ella el alimento que necesita un buen espíritu aleluya porque yo no se lo puedo dar todo aquí ahora dice vuelve y repito someternos a Dios es decir Dios mío yo no puedo pero tú si puedes señor no puedo vencer al diablo por mi cuesta pero contigo si puedo oye lo que dije señor no puedo vencer al diablo por mi cuesta pero contigo si puedo levanten las manos amén oiga bien pero contigo sin puedo y esta es y debe de ser la postura de cada uno de nosotros la postura del apóstol Pablo cuando yo dije después al principio en aquellas palabras de referencia cuando él hace mención de todo lo puedo escrito que me da la fortaleza hermanos iglesia oígame bien queridos hermanos querida iglesia libremos nuestra batalla de rodillas y la victoria será nuestra pero mira como debe de empezar el librar esta batalla de que de rodillas de rodillas la fe te dice aquí vamos a incluir la fe porque es necesario la fe te dice en cuanto a Dios se refiere la fe te dice Dios yo creo que tú eres capaz de hacer aquellas cosas que yo no puedo hacer repite la fe te dice en el lenguaje de Dios amén Dios tú sabes que yo no puedo hacer estas cosas pero que contigo yo sé que las puedo hacer porque los que confían en Dios tienen el privilegio y la bendición de que Dios hará cosas por ellos extraordinarias la fe y tu confianza en Dios te dice tú vencerás al enemigo y harás que huya de ti y como va a huir de ti cuando tú lo que lo resistes si no lo resistes no huya pero si lo resistes va teniendo a huir porque ya sé lo que le está diciendo al diablo me ha dado por todos los lados pero todavía fue de pie me empujaste con violencia para que cayera pero Jehová me ha sostenido alabas eso es lo que usted le está diciendo así amén la fe te dice mira diablo te voy a resistir porque alguien dijo que si Dios por nosotros quien en contra de mí y de nosotros mira diablo te voy a resistir aleluya porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza aleluya tiene que montarte en el catorce no te montes en un Mercedes móntate en el carro que se llama marca fe móntate en el Mercedes